Todos los días de la semana tienen los pipianes en el agua. Eso salió perfecto, pero hay muy bien. ¿Y las otras qué van a decir? ¿Cómo graban? O sea, pesadas. Ay, 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 me mareo. Tengo hambre. Tenemos en Grandiosas Preparadas un tema para usted. ¿Qué dijiste preparadas y era tema en masculino? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no, no se callan? ¿Y si le pincho el lech***? ¿Y los mejores profesionales? ¿Qué fue eso? No vayan a poner a la señora. Vaya, ¿sólo se robó? ¿Qué te pasa, c***o? ¿Otro blooper? Ay, qué j***o. Y así como dice él, vea. No hay que perder el caché, aunque uno esté así. Sácala escupida. Una más y no grabamos nada. Vaya, apurémonos, pues. Es que son muy serias. ¿Ya? Yo quiero pizza. Pa, 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 pa. Esto es Grandiosas. Grandiosas. Yo no dije, yo no dije. Pizza. En el c***o con la acción Mara. ¡Chumma, chumma, chumma! Es que vos dijeras por Canal 6. Y después de vos íbamos a hablar. Yo no voy a hablar. Vaya. 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 Pecho libre o morir. Grandiosas. ¡Gracias!